Yeah, yeah, se reparten el plutón, yeah, superproducción, yeah, shock beats, yeah, yeah, esto es, esto es, yeah Se reparten el plutón, entre el plutón y el ladrón, perro de presa vigilando su mansión, yeah, shock beats, superproducción Es tu perro, primera lección, sueña conmigo y en mi habitación, no he visto caro, veo caras de tensión Hay un chico nuevo en el equipo, soy tu preocupación, o tu regla, maricón, si se te mancha el pantalón, y no mojas por tu cara de preocupación Brad manda, matar o manda, con chandal y pambas, paseando por las ramblas, veo guiris como cambas La ciudad del progreso, aquí todo expreso como un expreso, si te hacen falta besos, yeah, shock beats, superproducción, ha sido un perro, primera lección Lo que paso, paso, y no hay manera de dejarlo atrás Coz, paso, 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 Gracias.